Esta elección se trata de Panamá y su futuro. El país atraviesa una profunda crisis producto de la corrupción y el clientelismo. En estas circunstancias, lo que menos deseo es que nos enfrasquemos en discusiones que nos alejen de las soluciones a los problemas de los panameños. Con mi pensamiento puesto en Panamá, he tomado la decisión de romper el último vínculo que me unía al PRD. Desde hoy, dejo de ser miembro del PRD. Hoy renuncio al PRD dirigido por Benicio Robinson y Pineda, asociado con Cortizo y Gaby Carrizo. Porque mi único compromiso es con Panamá. Mi única lealtad está con los principios y valores que nos llenan de orgullos como panameños. Sé que muchos miembros del partido piensan como yo. Sé que muchas personas que hoy dudan por quién votar piensan como yo. Les invito a que nos unamos para devolver la decencia a este país. Me propongo gobernar con las mejores mentes, jóvenes, mujeres, con profesionales honestos, con principios y valores. No se trata de las siglas de un partido, sino de las mujeres y hombres que aman a su país. Y para mí, tal como lo fue para mi padre, defender a mi país es el mayor de los honores.